Oye, vuelve a tomar ambos, te volviste a orinar. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que te está pasando? Ya llevas tres días en el mismo zon. Me va a tocar comprarte un pañal desechable para que te lo coloques. Porque definitivamente no has querido ir al médico a buscarle solución a este problema. Hazme el favor, escucha, deja al médico. Merda, mi amor, qué pena. La verdad es que... en realidad no sé en qué momento me he orinado yo. ¡Ay! Oye, verdadera, este cuarto huele a loco y yo no me soporto esta bien de mi hermano. Busca ayuda, mira, ve. Es más, ahí tengo un pañal. Pónquelo. Tienes días están viendo el pañal ahí y no te lo pones. Tú no estás viejo para estar torenando. Busca solución, busca solución. Lo que tú no sabes es que el problema que yo tengo no tiene solución. ¿Crees que mi padre se merecía todo lo que le dijo mi madre? A ver. ¡Gracias!